No te pierdas la primera edición de Boleto de Cine.com para este 2011, donde tendremos algo de la esperada Tron, el legado. Además, repasaremos lo que nos dejó el 2010 en cuanto a producciones cinematográficas y los más recientes avances del cine mundial. Recuerda tu cita, es el sábado a las 3 y media de la tarde y repetición el domingo a las 10 y 30 de la mañana. Aquí por RCM, tu pantalla. Y recuerda que te llevamos el cine cada vez más cerca de ti.